Pues buenas tardes, bienvenidos y qué bueno que están aquí. Mi nombre es Carmen Pacheco, como bien el joven lo dijo, soy de la Facultad de Educación en la Universidad de Puerto Rico, el recinto de Río Piedra. Nosotros en la Facultad de Educación tenemos actualmente un portafuelo electrónico en los programas de bachillerato para maestros. Y esta es nuestra experiencia, pero también estamos proponiendo un portafolio electrónico para un programa totalmente a distancia y se basa en la experiencia que hemos tenido. El programa doctoral de tecnología del aprendizaje que tenemos actualmente en la Facultad de Educación es semipresencial. Es un programa aprobado para la presencia, sin embargo los cursos relacionados a la tecnología a distancia, los cursos de concentración los damos en formato híbrido. Una primera reunión para conocernos y cumplir con la presencia del programa y una última reunión si los estudiantes así lo prefieren. Pero en su totalidad las reuniones las hacemos a distancia, los profesores que damos los cursos. Es nuestro interés convertir este programa presencial a un programa totalmente a distancia. Así es que en esta eventualidad donde los cursos de tecnología en su mayoría producen, tenemos unos productos que son evidencias del desarrollo del estudiante futuro profesional dentro del área de las tecnologías del aprendizaje. Así es que esa es nuestra intención, convertir el doctorado totalmente a distancia y utilizar el portafolio electrónico como el medio para demostrar que el estudiante cumple con todas las competencias que promueve el doctorado. ¿Cuáles son los diversos propósitos? Pues van desde gestionar el avalúo del desempeño de ese futuro profesional que estamos desarrollando de una forma diferente, de una forma donde el estudiante se apodere de su progreso. Promover el desarrollo efectivo tanto del estudiante profesional como del mismo programa a distancia y lograr tener los ejemplos de cómo el profesional que está en desarrollo evidencia el dominio de esas competencias. Tanto para la facultad como para ellos mismos y para su futuro movimiento como profesional en el área educativa o en el área no necesariamente nuestros estudiantes en tecnologías del aprendizaje están en el área académica. Tenemos estudiantes que vienen de cualquier área y también esas van para áreas que no necesariamente son académicas, pero sí que se utilizan las tecnologías del aprendizaje o las tecnologías para enseñar. Proveer esta herramienta tiene beneficios tanto para la institución porque nos hace ver si estamos efectivos dentro del programa, ¿verdad? y tener ese portafolio como un producto, una herramienta tecnológica para promover el programa a distancia, pero también para que los estudiantes graduados puedan, además de tener un resumen, como yo les digo, el portafolio es un resumen glorificado, pues además de tener un resumen o un currículum vita, tenga un producto tecnológico, ¿verdad? donde demuestra la integración de la tecnología en su educación, que demuestre cuáles son las competencias que ha logrado y que es capaz de desarrollar. Y se muestran también las características, las estrategias y la efectividad del programa con los productos de los estudiantes, porque nuestro mejor embajador es el profesional que sale del programa. Así es que mediante ello nosotros nos damos a conocer y le promovemos que se den a conocer de una manera diferente, no tradicional como es el resumen. El interés para implementar el portafolio es establecer ese proceso sistemático de avalúo, porque dentro de la educación tradicional, pues existen muchas estrategias, ¿verdad? Y cada profesor, aunque den los mismos cursos, pero cada profesor tiene su estilo, ¿verdad? Y sus estrategias de evaluación. Ya nosotros dentro de la tecnología del aprendizaje no ofrecemos exámenes, o sea, son actividades que integran tecnología, las que realmente se promueven dentro de los cursos para evidenciar que van dominando el contenido del curso. Pues estas mismas evidencias que son producidas por estas actividades se prestan para ir montando el portafolio electrónico. Es una innovación tecnológica educativa que promueve la metacognición, y esto es lo más valioso, o el aprendizaje que hemos tenido dentro de los programas subgraduados. El lograr desarrollar el proceso metacognitivo en el estudiante. Y este es el valor más grande. Así es que por eso quisimos, de la experiencia del bachillerato, llevarla al nivel graduado. Tener en el doctorado, que es el primero que vamos a desarrollar, luego vamos a estar desarrollando la maestría en tecnologías del aprendizaje a distancia, porque ya la tenemos en la presencia, pero también lograr con ambos niveles la metacognición, porque este es el valor más grande que tiene el portafolio. Más que una herramienta tecnológica innovadora para el estudiante, este proceso metacognitivo es lo que le reafirma su desarrollo y su conocimiento. En la Facultad de Educación, como les dije, se integró desde 2009 mediante una secuencia, mediante la integración de tres seminarios dentro de la secuencia curricular, porque en el inicio tuvimos, para el 2004, por ahí, un primer intento, y donde se pretendía que viniera de cada curso las evidencias para montar el portafolio. Pero era un proceso nuevo, un proceso que no era muy entendido, implica mucho trabajo, conversión de las estrategias educativas, tanto de los docentes como de los estudiantes. Así es que ese proceso hubo un lapso de tiempo que se dedicó a crear esa cultura organizacional para este nuevo cambio. Entre 2004 y 2009, se desarrollaron diferentes versiones de cómo poder implementar el portafolio. En 2009, se logró implementar dentro de la secuencia curricular con tres seminarios que iban a tocar base con el estudiante para que el estudiante pudiera demostrar su progreso en cuanto a las competencias del perfil del estudiante que tiene la Facultad de Educación. Y esa fue la estrategia que se logró para la implementación efectiva hasta este momento. Lleva diez años, ya se han realizado diversas acciones y ajustes a ese primer inicio. Primero era realmente fragmentado, luego descubrimos que el estudiante tenía la capacidad de poder evidenciar todo su progreso aunque fuera de manera limitada desde el primer inicio en sus años de estudio. Si no podía evidenciar alguna competencia, era un momento para que él estuviera pendiente que esa competencia la tiene que desarrollar dentro de los cursos que le hace falta. Así que en el inicio, cuando están haciendo la práctica y cuando están haciendo la pre-práctica y la práctica, son tres puntos de cotejo. Y descubrimos que eso sí nos funcionó, que presentara todo su perfil desde el inicio aunque fuera en un nivel de inicio. Luego ya iba progresando y iba demostrando que sí iba logrando las competencias, dominarlas. Así es que la efectividad la hemos visto. Por eso es la razón que dentro del programa graduado nos interesa intercalar, ¿verdad?, este proceso sistemático de avalúo porque también nos da una proyección de cómo el programa está siendo efectivo con los estudiantes. En el bachillerato, pues logramos que se utilizara como un avalúo integral del estudiante porque tenemos al estudiante, lo podemos ver en su totalidad, no tan solo en los cursos, sino tenemos esta herramienta que nos presenta ese perfil completo y cómo va progresando sucesivamente al cabo de los cuatro o cinco años que le toma el bachillerato. Así es que de esa manera, en el programa graduado, también tenemos esa mentalidad de poder ver en tres momentos o instancias en el progreso de estudios del estudiante. Y se estableció entonces como una herramienta de graduación cuando se integró al bachillerato, los seminarios. También para el programa graduado es una herramienta que es importante que el estudiante desarrolle y que lo va a preparar para ese examen de doctoral y el progreso de su disertación, ¿verdad? Porque le va a dar esa fortaleza. Él va a ir afirmando todo su conocimiento. Son diferentes procesos que hay que entender que se tienen que crear o que se tienen que desarrollar para crear ese portafolio. El estudiante tiene que archivar todas sus evidencias, todo lo que él produce en los cursos y fuera de los cursos también. Tiene que analizar esas evidencias y ahí es donde está ese proceso metacognitivo, ¿verdad? Cuando contextualiza esa evidencia y la justifica para demostrar que él va dominando esa competencia. Ese proceso de análisis, contextualización y justificación le ayuda a esa metacognición que le va a reafirmar su conocimiento. Así es que deben de enlazar y por supuesto, si es un portafolio electrónico, tenemos un espacio electrónico digital, por supuesto. Nosotros en la Facultad de Educación tuvimos diferentes plataformas tecnológicas que experimentamos, pero terminamos en un periodo hace unos años atrás utilizando la tecnología de Google. Más adelante le explico. Así es que ellos tienen que enlazar las evidencias, ¿verdad? Y luego viene el proceso de evaluación donde el profesor mentor del seminario le colabora al estudiante para verificar que es cierto que él va contextualizando adecuadamente, justificando, ¿verdad? que sí va dominando la competencia. No se evalúa la evidencia. Lo que se evalúa es la contextualización y la justificación que realiza el estudiante. Así es que es un proceso más de mentoría para el estudiante que de volver a evaluar la evidencia que ya fue producto de un curso. Y por supuesto, publicarlo. Le promovemos a los estudiantes que publiquen y que presenten ese portafolio y que lo utilicen como su resumen o su currículum vita, ¿verdad? Y así lo promovemos. Así es que esa imagen representa muy bien el proceso que debe de tener el estudiante que organiza, reflexiona, socializa, porque dentro de los seminarios se socializa, se comparte, se presenta a ese primer público, ¿verdad? Le presentamos quién soy yo. Y ese es nuestro primer público, nuestros pares. Y ahí hay una primera evaluación entre pares. Se da de una manera natural, sin obligariedad. Ay, perdón, pero no es obligatorio. Pero es esa socialización que cada uno vea que yo estoy haciendo, cómo me presento y cómo tú me ves. Y hay esa interacción entre los pares. Lo promueve, por supuesto, el profesor del curso. La creación, porque muchas veces el estudiante en esos inicios que no tiene evidencia, porque todavía ha cogido pocos cursos, pues él decide crear. Y esa creación no es evidencia de lo que él entiende que es esa competencia. Claro, la debe de mejorar en el segundo intento y en el tercer intento, ¿verdad? Y va a salir entonces de los cursos que sí ha cogido. Las archiva, las publica, recibe retrocomunicación, las edita y es un proceso constante. Así es que, ¿cómo articulamos un portafolio de evidencias para que el estudiante entienda que él sabe, que sabe hacer y que sabe ser el profesional que se pretende dentro del programa, ¿verdad? Así es que eso es bien importante. Entender este proceso, que el estudiante entienda que él sabe, que él aprendió, que él sabe hacer, porque las evidencias lo demuestran, y que él sabe ser el profesional que pretendemos que se desarrolle. Le da pertinencia, ¿verdad? Las evidencias seleccionadas. No va a ser cualquier evidencia. O conjunto de evidencias, porque no necesariamente tiene que ser una evidencia. Las evidencias pueden venir de diferentes cursos para poder completar la competencia que se quiere demostrar. Le va a dar vigencia y actualidad a él mismo, al estudiante, porque le va a decir, mira, tú estás al día. Tú conoces lo que se pretende que se logre hacer en estos momentos, ¿verdad? Y más en el siglo XXI, que va tan acelerado y que las tecnologías del aprendizaje son tan variadas, tan continuas, ¿verdad? Y que emergen de la noche a la mañana nuevas tecnologías que aunque se parezcan a tecnologías anteriores, pero surgen otras y hay que integrarlas, hay que conocerlas, hay que evolucionarlas, hay que intentar utilizarlas, evaluarlas y descartarlas si es necesario, ¿verdad? Y las evidencias dan la autenticidad de que el profesional que estamos desarrollando, ¿verdad? Es el que se está proyectando. Y ya ahí es él el que asume esa responsabilidad de autenticación de lo que está haciendo, porque está hablando de él. Ese estudiante, a quien le presentas al resto del mundo, ¿quién soy yo? Así es que esa autenticidad es importante y es necesaria. Y nos da entonces a nosotros una tranquilidad como profesores de que el estudiante se está preocupando por su desarrollo, está siendo auténtico y está siendo él, el que está demostrando lo que va desarrollando, lo que va conociendo, lo que va aprendiendo. Así es que, ¿qué estructura nosotros tenemos dentro del portafolio? Pues, como les dije, habíamos intentado diferentes plataformas, pero en un momento específico, la institución tiene a Google como la base del email, ¿verdad? Así es que Google tiene dentro de sus herramientas, además de Google Drive, donde almacena todas las herramientas para desarrollar evidencias, como lo es documentos, presentación, hoja de cálculo, etcétera, etcétera, tiene esta tecnología que es Google Site, que nos provee esa creación de página web que se puede utilizar, que antes nosotros la podíamos estar identificando como un Wikispace, ¿verdad? que también el estudiante puede estar desarrollando en diferentes otras plataformas, pero para crear una estructura institucional, nosotros diseñamos una plantilla en Google Site. El estudiante la adopta, pero la adapta a su personalidad. Él tiene un perfil que cumplir, ¿verdad? Y demostrar, y esa es la base más sencilla que nosotros establecemos. ¿Cuál es ese perfil? Las competencias que la Facultad de Educación determinó que eran las competencias que este estudiante debe de desarrollar. Así es que esa plantilla es bien sencilla, pero el estudiante la puede personalizar a su gusto y a su proyección, siempre y cuando demuestre las 10 competencias en el caso de bachillerato. Porque en el caso de la tecnología, del programa graduado de tecnología del aprendizaje, tenemos otras competencias que van a ser nuestro perfil del estudiante que él va a estar desarrollando. También estamos trabajando, ¿verdad? Para desarrollar esa plantilla, pero no la queremos imponer. Queremos que nuestros estudiantes del programa presencial nos colaboren, y esa es la intención que queremos, nos colaboren en cuál sería esa plantilla que es conveniente desarrollar en este nivel graduado. Así es que nosotros utilizamos Gmail, porque es el correo institucional, el calendario para organizarnos, el Google Drive para almacenar, el Google Site para la plantilla que el estudiante adopta y adapta, ¿verdad? Y el resto de las herramientas que tiene Google. Eso no quiere decir que no hemos experimentado con Microsoft. Microsoft también, tenemos dentro de la institución las herramientas de Microsoft, pero Microsoft no tiene todavía una tecnología que compita para el portafolio, que conste, para el desarrollo del portafolio como tal. Todavía yo no la he encontrado, y mire que la he buscado. Porque tenemos las dos herramientas, y el estudiante puede decidir si quiere irse con Google o si quiere irse con Microsoft, ¿verdad? Ahora se pueden estar integrando, no tenemos ahí problema. Por supuesto, dentro de esa estructura se propone esa primera parte del portafolio donde el estudiante se presente, ¿verdad? Indique cuáles son sus metas personales, cuáles son sus metas profesionales, y cuáles son sus valores e intereses. Y esa parte es bien importante porque esa primera presentación uno quiere saber quién está aquí, de quién estamos hablando. A veces promovemos, en el nivel de subgraduado promovemos, que ellos si no quieren, porque son a veces tímidos, ¿verdad? Que no se quieren retratar, pues que pongan un área de interés, que es el bachillerato que están desarrollando en los 23 programas de preparación de maestros que tenemos. Pues algo que diga de dónde viene este estudiante. Pero en el nivel graduado, pues el perfil profesional debe de tener una imagen profesional. Y como el área es tecnología del aprendizaje, pues ya ahí tal vez no tengamos mucho espacio para la diversidad, sino su perfil profesional con su foto profesional. Y luego, esta plantilla que vamos a estar desarrollando de las diferentes competencias que tenemos, como el perfil del programa graduado. Así es que esas competencias que ya están identificadas, que ya tenemos también una matriz dentro de los cursos, cuáles son los cursos que atienden o que proveen evidencia para esas competencias. Lo que nos falta todavía trabajar es las actividades que se hacen dentro de esos cursos para esas evidencias en específico, ¿verdad? Estamos todavía afinando ese proceso. Pero también nos interesa que el proceso metacognitivo que hemos identificado en el ejemplo que tenemos en subgraduado sea igual de eficiente. Así es que debe de estar, para demostrar el dominio de las competencias, debe de estar contextualizando y justificando que sí domina esa competencia cuando presenta la evidencia, ¿verdad? El ambiente, pues, por supuesto, son evidencias en su mayoría académica. Pero eso no quita que pueda traer este profesional que muchas veces ya tiene un escenario profesional donde él se desarrolla. Él puede traer estas evidencias de su escenario profesional, además de las evidencias académicas. Y el proceso sigue siendo pertinente, sigue siendo auténtico, por la dinámica de que tiene que contextualizar y tiene que justificar. Y ahí se demuestra quién está haciendo el portafolio y es el estudiante. Así es que esa autenticidad siempre la vamos a tener. Claro, es importante desde el principio, desde el principio de los estudios, decirle que tiene que recopilar, que tiene que organizar, que tiene que ir dentro de esa recopilación y esa organización, ir analizando ese primer análisis. Es importante el análisis cuando ya se sienta a contextualizar y a justificar que eso es un proceso reflexivo más profundo, pues es otra cosa, ¿verdad? Pero que ya sería interpretar cómo yo domino esa competencia. Así es que tenemos al estudiante en este proceso continuo de análisis, de reflexión, de quién soy yo, cuáles son mis pasos y hacia dónde me estoy dirigiendo. Y él va afirmando su progreso. Recopilar y organizar, pues, es necesario. En los diferentes contextos, ya les dije, no tan solo académico, ¿verdad? Que evidencie su trabajo, las diferentes técnicas, pues, mire, porque no todo tiene que ser escrito. Dentro de las tecnologías del aprendizaje, pues, se pueden hacer videos, como bien estaban ahorita mencionando storytelling, ¿verdad? Se pueden hacer diferentes presentaciones ejecutorias dentro de alguna hoja de cálculo. Va a depender de la dinámica del curso o de la dinámica de la actividad profesional que ejecute el estudiante. Y deben ser en congruencia con sus metas y objetivos. El analizar e interpretar, pues, ahí muchas veces el estudiante a veces puede analizar y puede interpretar, pero se queda como que en un nivel, porque somos muy tímidos a la hora de analizarnos y de interpretarnos nosotros. Y a veces no somos justos con nosotros mismos. Entonces, ahí viene el mentor a querer decirle, pero fíjate, tú aquí puedes demostrar esto también. Y este proceso de mentoría es necesario para que el estudiante no se limite en su proyección y que pueda sacar el máximo de sí mismo. Así es que este proceso de los tres seminarios, de crear estos tres puntos de cotejo, es necesario para el estudiante, para esa evolución de esa proyección. ¿Y cómo lo hacemos? Pues, mire, nosotros comenzamos en el bachillerato, pues, ya teníamos el perfil definido, así es que ya las competencias estaban. Sabíamos que las evidencias académicas iban a salir de los cursos, pero los cursos no estaban preparados para realmente demostrar esas evidencias académicas específicamente para el portafolio. Por eso, y como los cursos tampoco cumplen con todas las competencias, los cursos atienden algunas competencias, no todas. Pues, nosotros entendimos que era necesario crear ese mapa curricular. ¿Cuáles son los cursos que ofrecemos? Esos cursos, ¿qué competencias atienden? Así es que tenemos que hacer una tabla, ¿verdad? Para decir, estos son nuestros cursos, estas son nuestras competencias, ¿qué competencias se atiende en qué curso? Ya ese mapa curricular lo tenemos. Ya tenemos esos primeros dos, el curso y las competencias. Y ahora es importante identificar las actividades. Y cuando vamos a identificar las actividades, y le digo porque fui parte del proceso de identificar las actividades del curso que yo ofrecía en el nivel de bachillerato, cuando empiezo a crear conciencia de cuáles son las actividades que yo les doy a mis estudiantes, yo decía, yo tengo que hacer reajuste en estas actividades para que el estudiante pueda, con el producto de estas actividades, que se convierte en una evidencia, pueda decir, yo cumplo con esta competencia. ¿A qué nivel? Eso es otra cosa, ¿verdad? Pero, porque también mi curso era de los inicios, no era de los puntos finales, sino era a nivel de inicio. Así es que en el nivel de inicio, pues podía cumplir unas competencias en específico, que ya estaban identificadas. Pero entonces los cursos tienen que hacer sus ajustes, una vez estamos haciendo estos procesos. Muchas veces ya las tenemos identificadas, pero ¿realmente cumplen para el portafolio? Eso es lo que hay que observar y analizar cuando uno entra en este avalúo integral del estudiante. La evaluación se considera como un espacio, ¿verdad? Que no se separa del proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero hay que ampliar la probabilidad y las posibilidades de esa evaluación. Y no debe de recaer en el maestro o en el profesor la evaluación del estudiante. Cuando nosotros ponemos al estudiante a evaluarse a sí mismo, cuando organiza, analiza e interpreta, contextualizando y justificando esas evidencias, le damos esa responsabilidad a él, compartimos la responsabilidad con él. Y no todo cae en el profesor. Y eso es bueno. ¿Por qué? Porque lo hacemos más responsable de lo que ya él decidió ser. Porque él decidió venir a estudiar. Así que ya él tiene una responsabilidad. ¿Pero a qué nivel tiene la responsabilidad? A venir a coger un curso, a escuchar, contestar preguntas y ya. Es analizar quién soy yo. Es analizar qué estoy aprendiendo. Es analizar qué demuestro, qué sé hacer. Así es que la responsabilidad es compartida. Y constituye una actividad formadora cuando le damos esa responsabilidad al estudiante a que desarrolle ese portafolio y diga al mundo, no es al profesor, porque ya el portafolio cuando él se gradúa, deja de ser parte del proceso académico, le va a decir al mundo quién es él, qué profesional es él. Así es que esa responsabilidad ya no es entonces de la facultad de educación. Se graduó, ya es el profesional, ahora quién tú eres realmente. Y esa es la proyección que él debe de entender con el portafolio electrónico. Le concede importancia al proceso del curso, pero también al producto, a la evidencia, a que no es solamente análisis, sino a también demostrar quién es el profesional que se está formando. Que las actividades que se generen digan que cualquiera que pueda leer el portafolio o experimentar y buscar, yo necesito un profesional que pueda hacer esto, que haya una evidencia que le diga sí, él sabe, él demuestra que tiene dominio de esa competencia. Y por supuesto, pues, en tecnologías del aprendizaje, la integración de las diversas tecnologías es sumamente necesaria e importante. Y como les dije, la metacognición, que es el valor realmente más grande dentro del proceso que ya hemos vivido. Llevamos 10 años y queremos continuar con este proceso, pero en el nivel graduado de este proceso metacognitivo que nos reafirma que este producto, el portafolio electrónico, es trabajoso. Es trabajoso tanto para el estudiante como para el docente. Porque el docente tiene que leer todas las competencias de todos los estudiantes que tengan ese momento ahí. Así que son muchos, muchos procesos de lectura, de análisis, de reflexión que tiene que pasar todo el mundo, ¿verdad? Y si el docente lo hace compartido, ¿verdad? La dinámica dentro del seminario que tenemos, lo hace de manera compartida, también la responsabilidad se la damos a nuestros compañeros dentro del salón de clase, ¿verdad? Si yo me pongo como estudiante, son mis compañeros los que me van a decir así te ves mejor o tal vez esta actividad la puedes presentar de otra forma, etc. Estamos compartiendo también la responsabilidad con los pares. Así que ahí tenemos tres niveles de evaluación. Es el individual, es el colectivo entre pares y es el de la institución cuando hacemos esta dinámica dentro de los seminarios del portafolio electrónico. Así es que el recopilar, el seleccionar cuáles son las evidencias, porque como les dije ahorita, no son todas las evidencias, es cuáles evidencias yo voy a presentar y cuáles combino para poder presentar que esa combinación va a venir de diferentes cursos. Y en el curso no se trata de aquel profesor. Recuerde que el portafolio es del estudiante, no es de la institución. El portafolio es la institución quien le provee al estudiante ese espacio de proyección, pero el portafolio no es de la institución, es del estudiante. Por eso también la plataforma que escogimos, donde Google Site, él se lo lleva, está en ese espacio, lo puede compartir con su correo de Gmail y utilizarlo cuando lo necesite, ¿verdad? El contextualizar y justificar el qué y el por qué, yo escogí esta evidencia. Y la proyección, ¿y ahora qué? Después de esto, ¿qué? ¿Qué yo voy a hacer? Lo sigo actualizando porque sigo siendo un profesional de otro nivel, ¿verdad? Entonces este es mi currículum vita tecnológico, por decirle así. Así que queremos que este profesional graduado tenga esa herramienta para proyectarse al mundo. Y como les dije, este proceso reflexivo es continuo y queremos que el estudiante sea el dueño y señor del proceso metacognitivo, que tiene una participación activa en la elaboración porque es él el que lo hace, que monitorea su progreso a través de las evidencias que incluye, que revisa y evalúa periódicamente porque no es empecé ahora y después me olvidé. O lo realicé cuando me iba a ir ya del proceso de estudio. No, es un proceso continuo. Asume responsabilidad de su aprendizaje y asume una actitud crítica ante su proyección. Porque siempre le vamos a recalcar, este eres tú. Este fue el profesional que tú decidiste ser. Este es el profesional que tú vas a ir a proyectar. Porque repetimos, el portafolio no es de la institución, es del estudiante. Preguntas.